La Procuraduría General de la República informó que en lo que va del año el Estado de México ha registrado 205 homicidios relacionados con el crimen organizado hasta el mes de septiembre, un promedio de 22 asesinatos de este tipo cada mes. Según los datos de la PGR, septiembre es considerado el mes más violento en lo que va del año, con 53 ejecuciones, solo por debajo de lo registrado en septiembre de 2008 cuando se contabilizaron 74, entre ellas el homicidio del presidente municipal de Ixtapan de la Sal y las 24 personas muertas encontradas en la Marquesa. De acuerdo con la dependencia, los municipios con mayor número de muertos relacionados con el crimen organizado son los siguientes, Ecatepec con 41 ejecuciones, Nezahualcóyotl con 12, Charco con 12, Ixtapaluca con 8 y Tlalempantla con 7 homicidios de este tipo. De acuerdo con este reporte, el número de ejecuciones ha disminuido en comparación con lo registrado en años anteriores en la entidad, por lo que se espera que se registren menos de 350 homicidios de este tipo al término del 2011.